Te voy a matar Oh no, que he hecho Hola Bart se volverá una estrella del noticiero infantil A lo que Lisa por envidia Intentará sabotear su carrera De muchas maneras Inclusive enviándolo con Willy Para que lo desviva No te digo más, ya acomódate en tu lugar favorito Porque en otra caramba te cuento El capítulo 21 De la temporada 9 de los Simpsons Ahora veremos Lisa comentarista Todo comienza con Crusty Viendo un dibujo de Tommy Dally Cualquiera creería Que la calidad disminuiría después de 5500 Una de las asesoras le dice que necesitan Otro segmento infantil Iniciando con el noticiero para niños Hecho por niños, quitándole 10 minutos De su programa Mientras tanto en la escuela Bart hace una travesura Con su patineta Y por accidente destruye el trabajo de Willy Este muy encabronado Le quita la patineta a Bart Para quemarla A lo que Bart llena su casa Con crema de elote Que era para la escuela Poco a poco la casa de Willy se llena Y mientras eso pasaba Skinner le ofrece conducir El programa infantil a Lisa Otra vez con Willy Este intenta escapar Con un método terrible Tendré que comer para escapar Bart recupera su patineta A lo que Willy Intenta desvivir a Bart Por lo que le hizo En la cena Lisa está hablando Sobre el nuevo trabajo que tiene Conduciendo el noticiero infantil Bart le dice a su mamá Que le ayude con eso Y March obliga a Lisa A que tome en cuenta a Bart Poniéndolo así En la sección de deportes Mientras tanto Homero en el mini super Paga unas golosinas Y un mono recibe la plata A lo que Homero Muy sorprendido Le pregunta a Apu Que pasaba Ya que luego de recibir Muchos balazos Apu decidió utilizar Un mono adiestrado Para que lo ayudara Hasta que se recupere Ya en el canal 6 Bart continúa Molestando a Lisa Con su presencia Así que Volvemos a encontrarnos Señor Bond A lo que le dice Que el noticiero infantil Era algo serio Homero Homero va a la tienda De mascotas Para discapacitados Y pide un mono Junto con un perro Pero como el perro Solo era para invidentes Lo deja Homero Tiene que presentar Una discapacidad Así que trae a su papá Para que pida el mono Por él Homero obtiene el mono Y se lo lleva Dejando al abuelo Con ganas De almorzar Ya en los noticieros Lisa habla De un informe Muy aburrido Bart toma la batuta Y hace un reportaje Muy animado Y extravagante Lisa se queda Con la boca abierta Pero Bart Es elegido Como su compañero De fórmula En todo el segmento Noticiero Y no solo Como en los deportes Bar se emociona Y decide ir a los camerinos Para retocarse los dientes Y mientras Lisa Y la productora Tienen una charla Lisa le dice Cosas malas Sobre Bart Para que no sea Su compañero En el noticiero En la casa Simpson Homero Presenta a Moyo Y Marge Se enoja Porque cree Que es un mono Repugnante Bart enojado Comienza a leer El periódico Para demostrarle Lo contrario a Lisa Al ver Que Marge No ayuda a Bart Este le pide ayuda A Ken Brockman Para superar a Lisa Y demostrar Que puede ser mejor Que ella Quien le muestra La fórmula Para ser un gran comentarista Mostrándole Un reportaje Sumamente sentimental Que llega a la gente Tal vez No haya espacio En el mundo moderno Para nuestro amigo Bart entiende a la perfección Y al día siguiente Mientras Homero y Moyo Están viendo el programa Vemos a Bart Iniciar Un segmento Llamado Los amigos De Bart Mostrando A un anciano Que alimentaba patos Pero ya no estaban Donde siempre Bart deja unos comentarios Sentimentales Y todos Y todos Se ponen tristes Lisa Buenas noches Hasta la próxima Te felicito Bart La productora Opaca Lisa Aprenderías mucho De él Marión Soy Lisa Marías una mejor Y después del éxito De Bart Lisa intenta copiar La fórmula Intentando hacer Un reportaje Sobre la loca De los gatos Pero le sale mal Luego intenta hacer Otro Sobre un tren Abandonado Pero también Le sale mal Homero Vuelve a Moyo Un experto ladrón Pidiendo su parte Y Moyo Se compadece De Homero No quiero Tu piedad Nuevamente En el noticiero Bart Hace otro reportaje Sobre los peneméritos Y deja Encabronada A Lisa La ira de Lisa Aumenta en la cocina Cuando ve Muchas cartas De personas Que quieren aparecer En el segmento De Bart Soy Bart Simpson Deja de hablar así Basta Marge regaña a Lisa Y en su cuarto Se le ocurre Una idea macabra Para desprestigiar A Bart Al día siguiente Lisa le entrega A Bart Una carta Sobre un inmigrante Que vive en la basura Bart ve potencial En ese caso Y se pone manos A la obra Otra vez En la casa Simpson Marge ve a Moyo Pansón Y con pocas fuerzas Ahora lo veo ahí Esforzándose Por respirar Así que Homero Devuelve Al pobre monito Lisa Presenta El segmento De Bart Ya que estaba Cubriendo la noticia En vivo Hablando Cosas Sobre el inmigrante Cuando de la nada Willy sale De la basura Y quiere desvivir A Bart Por destruir Su casa Y hacerlo Vivir así Nelson cubra a Lisa Y antes de que Willy Deje tieso a Bart Lisa le dice Convenciendo a Willy Con un discurso Igual de amarillista Que el de Bart Y Willy se va Lisa y Bart deciden hacer Un programa más unido Pero lo cancelan Y en vez de ellos Ponen un dibujo Sobre chocolates robóticos Datos y curiosidades Que no te interesan Pero si tienes tiempo Puedes quedarte Spoiler Hablaremos exclusivamente De las cosas malas Que Lisa hizo Contra Bart O por lo menos Las que me acuerdo Otra de las peores cosas Que Lisa ha hecho Es haber denunciado a Bart Con una orden De alejamiento Lisa ¿Tienes una orden Judicial Contra tu hermano? Si Esto sucedería En la temporada 16 Del capítulo 11 Y a pesar Que Marsh Le pide a Lisa Que deje Lo de la restricción Lisa no quiere Diciendo que Bart Nunca hizo nada Por ella Estúpido Y egoísta Bart Como si fuera A hacer algo Bueno por mi Al final Lisa se arrepiente Y Bart Demuestra ser Menos rencoroso Que ella Y vuelven A ser hermanos A pesar De que lo picaba Con destornillador Otro capítulo Con una trama similar Ocurriría En la temporada 19 Del capítulo 20 En el cual Krusty Está buscando Un integrante Para que forme Parte de su elenco Bart pierde A pesar de demostrar Tener talento Pero por casualidades Del capítulo Lisa se vuelve Asistente de Krusty Trabajando así Con él En su medio Tiempo libre Bart se indigna Porque él quería Volver a trabajar Con Krusty Lisa tiene escuela Carrera Postura ¿Por qué tenía Que robarme A Krusty? Y contrario A lo que hizo Lisa Bart no intenta Sabotearla Dando un paso Al costado E involucrándose En coleccionar monedas Otra de las cosas Malas Que Lisa Le hizo a Bart Es no dejar Confesar Que fue partícipe De un accidente Que tuvo Martin Prince Ya que esto Le atacharía Como cómplice Obligándolo Casi casi A la fuerza A no decir nada Si no pasa nada No sucede nada Excepto por Martin Que se murió Idiota Al final Todo resulta bien Porque Martin Estaba vivo Y Lisa Confiesa Quien es en realidad Aprendí que bajo Mi apariencia De niña buena Hay un aspecto Muy obscuro Recuerda que Si te gustaron Las referencias Y el resumen Del capítulo No te olvides De dejar Tu poderosísimo Like Comentar Compartir Suscribirte Activar La campanita No te cuesta nada Y ayudas muchísimo Al canal Sin nada más Que hablar Nos vemos En un próximo Vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.